Es importante destacar que las expectativas para el año 2013 son optimistas. La flamante ley de presupuesto nacional para el año próximo contempla una inversión creciente en obra pública del orden del 20%. Esto es de importancia crucial para construir el crecimiento continuo de la economía para un año que seguirá seguramente con dificultades en el contexto internacional. Tenemos así una real expectativa de que la inversión en construcción alcance el año próximo una relación con el Producto Bruto Nacional del 14%. Lo que se traducirá que daremos trabajo a más de 3 millones de personas. Tenemos la expectativa de que la inversión pública en el sector construcción alcanzará el próximo año el 5% del producto interno. Un logro casi inimaginable en el año 2002 cuando solo llegaba al 0,7%. Estos índices nos pondrán en el camino de las naciones que siempre hemos tenido como ejemplo alcanzar. Nosotros pensamos que la situación se va a adaptar. Se va a adaptar hacia un mercado distinto, mucho más especificado, manejado en pesos, porque la construcción, o sea, la construcción sin la incidencia del terreno, en realidad se maneja en pesos. Nosotros construimos en pesos y cobramos en pesos. Es decir, el tema de la dolerización se dio por un tema de la modificación de valor. Ahora estamos trabajando con los contratos en pesos y con el índice de ajuste de la Cámara de la Construcción o del INDECO, algún índice de esos, y eso es perfectamente posible. Bueno, si el programa Procredar, bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros pensamos que el programa ese, si se desarrolla tal cual como está previsto, y como ustedes saben ahora se le ha dado una incentivación, digamos una aceleración, pensamos que puede llegar hasta entre el 1,5% del 2% del Producto Bruto. O sea, una cifra muy importante. Cuando existen estas complicaciones que vienen de afuera, se ve que hay un gobierno que privilegia la política, la política del hacer, la política de tomar decisiones para que esas repercusiones negativas no generen una baja en las condiciones laborales y en la cantidad de puestos de trabajo. Me parece que esto dio la oportunidad de tener un gobierno en acción con una presidenta que generó una cierta cantidad de propuestas como necesidades se presentaban, por lo tanto podemos seguir diciendo que tenemos 460.000 trabajadores en todo el país. Si no se hubiera actuado en consecuencia, hoy la situación sería más grave como la que se da en otros países de la región. Recalcar los 460.000 empleos registrados que tiene la industria de la construcción, que a pesar de la situación de la crisis internacional, la acción contracíclica que desarrolló el gobierno incrementando la inversión en obras públicas, entre otras acciones, es lo que permitió sostener el nivel de ocupación. Y además la presidenta nos encomendó el plan más cerca, que es el plan de acción inmediata de obras de corto lapso de duración a realizar por las provincias, los municipios, por administración, las empresas locales para generar más empleo local y además dinamizar mucho más la economía en cada una de las ciudades.